Música Buenos días Es navidad Y me parece que te has portado un poquito bien Un poquito solo Un poquito El otro benedicto lo tiene los reyes magos Vamos a ver que te ha dejado papá noel ¡Te ha venido papá noel! ¿Ha venido? Con el miedo que me da Un regalo para ti Pon Para Martina Toma ¿Qué será? Venga vamos Corre Corre a abrirlo Toma Rompete un poquito Ahí se ve bien Tira Tira Madre mía Con lo que me ha bajado Mira Te gusta Te lo saca de papá Pías eh Te gusta Sabes que lo quiere ya Que te es muy impaciente Papá Porque se ha portado muy bien mi niña Y cuando lo vio le gustó mucho ¿Verdad? Y papá noel Se enteró Y claro ¿Por qué no bailaste? Un patinete Vamos 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 Ayúdame Coge de aquí Coge Toma Mira Lleva una salón Y para que le puedas ir al trabajo Bueno Eso para que vayas al trabajo más Más rápido Más rápido Y para que no pierdas tu niño Interior Que sabes que a veces me encanta Y a veces Odio Pero es que eso no pasa a ti Me gusta Cuidado Te vas a caer Te vas a caer Un apiol Mira Mira, mira Hola, hola Mamá Mira lo que tiene mamá Mira, hija Marti No, no, no te metas ahí Martina Se le cae Sí No te metes enMi Quedas Papel Bien Madre . sty Podal me encanta como huelen los zapatos no me encanta número 36 me encanta la voy a estrenar ya hoy la voy a estrenar ya hoy en las famosas de comida familia Marti, pa ti es lo que hay ahí dentro abrelo eso es pa ti coja y eso está bien me gusta mucho que te diga me encanta venga anda necesitaba unas cosas me encanta 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 ayer a jonathan le dieron la cesta de navidad en el trabajo y bueno algo es algo el primer año que trabajaste sí que te la dieron mejor verdad una piña una piña bebé voy a comer piña ahora mismo ahora mismo vamos a ver que hace una piña una piña que se entretiene más con los envoltorios con las cajas que con el juguete en sí abriendo su caja mi piña que la ha traído hay que partirla por la mitad que luego a partirla otra vez por la mitad en forma que se quede un cuarto así mira tengo ya con el cuchillo y ahora y ahora vamos a ver que vamos a ver otra vez por la mitad metemos aquí el cuchillo pero quitamos estas partes de aquí se me ha olvidado y esta de aquí también mira el cuchillo se lo voy a enseñar mi outfit que me hace mucha ilusión con mi cuota y bueno mira camiseta blanca vas y papo esta camisa que se lleva mucho ahora de huevos mis pantalones, mis hombros rotos y mis botas nuevas que pavas y ahora ya como hace frío mis cositas mis cositas mis cositas buenos días cuchoplatillas que tal estáis cositas bonitas a ver bueno feliz navidad feliz navidad feliz navidad venga cantate conmigo no, no, que no me la se no te lo sabes pues yo siempre igual si no te lo sabes pues sigues diciendo feliz navidad de coro próspero año y felicidad bueno como os comentaba ayer hoy va toda mi familia a comer a casa de mi abuela o bueno no toda toda pero bueno va la gran parte de mi familia a comer a casa de mis abuelos y bueno vamos a ver que papá noel ha traido allí a casa de los abuelos a Martina ¿verdad? eso lo digo feliz navidad feliz navidad me va haciendo los coros y pues eso vamos allí vamos a comer supongo que también estaremos hasta la tarde y nada lo mismo si nos va la hoy y nos quedamos ahí hasta las 2 y media madre mía de la tarde boom entramos y nos vamos pues ya son las 1 y media ya por eso así que nada pues eso y como habéis visto aunque no he grabado mucho pero bueno hemos abierto los regalos de navidad y bueno y bueno Martina ha estado ahí jugando con todo menos con el juguete prácticamente ha estado jugando al principio con el juguete pero luego ya como que pasaba y y ahora también también ha estado ahí jugueteando y trasteando con su su nuevo juguete feliz navidad y yo estoy como pues eso como una niña pequeña con zapatos nuevos feliz navidad ah de esto de wow mira ahora corro más porque tengo estas botas ahora freno antes ahora te puedo meter una patada con mi puntera ahora freno mejor ahora cuando juegas a fútbol pues tiro mejor es que con estas botas es como en las nubes sí me gustaría pasarme antes que no va a ser por un parque que no va a ser porque porque mando yo tú no mandas y hacer una foto a Martina con su atuendo que le hemos puesto claro porque va preciosa preciosa va preciosa mi niña luego os la enseño feliz pero va no es porque sea su madre pero es que guapa 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 donde eras ahí guapa ahí ya está mira vení un papá no es y han tirado todos los juguetes yo ni era el que le venía el primer día a papá noel y lo destrozaba todo ya a nosotros como papá noel solo es uno pues nos ha traído una cosita cada uno no 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 y los reyes magos son tres y nos va a traer una cosita cada uno también yo creo a Martina lo mejor le traen más a Martina le traerá algo más esa me ha portado muy bien mi chiquitilla si si se ha portado bien la tía mira la duro va ha 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 no no me vay a upa vamos 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 a upa otra vez es que ve como asco tocar el cerper ¡Ay, por favor! ¿Por qué veo aquí te va a tocar el pie de pez? ¡Muy bien! ¡Me caejo! ¡Arty, corre! ¡Corre, que te pillo! ¡Corre, que te pillo! ¡Corre, corre! ¿Qué pasa? ¡Corre, que te pillo! ¡Corre, corre, que te pillo! ¡No puedo poner mi chupo! ¿Qué? ¿Qué quieres tocar? ¡No puedo poner mi chupo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga, hija! ¡Vamos! ¡Mira el que guapa va hoy! ¡No, no! ¡Videña! ¡Mira Navidad! ¡Toma! Ahí se siente más segura Es que encima este suelo como está con bachetillos ¡Pues nada! ¡Cuchupletilla! ¡Ya le hemos hecho las fotitos a Martina! ¡Y ya sí que nos vamos a casa de mis abuelos! ¡Ya os enseñaré las fotitos! ¡Ten, tén, 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 tén! ¡Ten, tén, tén, tén! Buah, eso seguro que le encanta. Esto también. Bebé, bebé. Martina. ¿Puede abrir? Mira, abre tú. Yoni, a ver. Todas las cositas que tiene ahí de... Martina. Abre eso también, ¿no? Con mucha de vida. Está incómoda porque claro, con el mundo... ¿Qué es esto? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Eso es muy bonito! Sí, eso te va a costar ahí. ¿Ya lo quieres sacar todo? Es que esto ya es muy difícil. ¿Preparada, Martina? ¡Listo! ¡Ya! Yo creo que la vale. Si no tengo el ticket, lo podemos cambiar. No, si lo pague. ¡Anda, qué chulo! Es un mono, ¿no? Es un mono, ¿no? Sí, es que si no, luego le viene muy... Eso, digamos. ¡Eso es un mono, luego le viene muy... No more jealousy, nothing we'll regret You don't have to believe in Santa Claus To know what's right to do, fighting for a cause Amen, we end the very best of you Oh it's time for Christmas, oh it's time for us Oh it's time for Christmas, don't you know Oh it's time for Christmas, oh it's time for us Oh it's time for Christmas, don't you know Mirad que venden muy bonitos, me compré mi abuela con ojos de tigre. Muchas gracias abuela, son muy bonitos. Lo que hiciste es que no había más pies, pensaba comprarle otros a la Laura, pero no había más que esos. Son muy chulos, son muy bonitos también. A mi me gustaban los míos, pero... Ojo de tigre. A ver si me dan buena suerte. Mira mi abuela, lombarda que es típico aquí, en la Navidad, ¿verdad abuela? Siempre la hacen lombarda. Por eso digo, chuletitas de cordero que son para mí. Y para la Ximena. Y un plato de sopa para ella. Y un plato de sopa. Y luego el cordero que estará por ahí. El cordero está en la Navidad. ¿El cordero? La chuletilla. Y el cordero está en la Navidad, en el horno. Y mira que sí es eso, tienen una pintaza para mucha, muchísima comida. Bueno, ya vendremos algún día a comer. Luego te llevas un par de ellos y te llevas alguna chuleta. Bueno, bueno, pelinona. Igualmente, esa. Yo le voy como mínimo. Mira, qué pendientes más bonitos. Se quedan bonitos, ¿verdad? Sí. Bueno, chuletillas, pues ya hemos llegado a casa. Son las 7 y cuarto pasadas. Y nada, pues ya nos hemos puesto el pijama, nos hemos puesto cómodos. Hemos estado... Bueno, hemos llegado a casa de mi abuela a las 2 y media o cosas así. Porque al final, como habéis visto, nos hemos pasado por el parque para hacerle unas fotos a Martina. Y hemos pasado también por la farmacia. Y tenemos que comprar unas cosas. Y ya hemos estado allí toda la mañana con mis tíos y mis abuelos y mi familia. Y hasta la tarde hemos tomado un café y eso y ya nos hemos venido. Y nada, ya tenemos la casa llena de juguetes y de estrasta para que pueda Martina. Seguro que no se va a aburrir. Mis tíos y mi prima le han regalado este cochecito a Martina. Que tiene como un saquito, como un bebé. Y esto se hace como si fuese de verdad. Se sube para arriba y se hace... Se hace silla. Y encima le he dicho a Juni. Si es que parece como su silla así, todo floripondia, así rosa. Le han regalado también un traje que creo que lo habéis visto antes. Es un mono. Y luego de parte de mis abuelos le han traído este tipo de bloques. Que son estos. Los megablocks de Fisher-Price. Y la verdad es que le gustan un montón. Ha estado en casa de mis abuelos bastante entretenida con ellos. Le ha traído este... Todavía es un poco pequeña para ello, pero bueno. La trastea, lo toquetea. O sea, como ella me ve con el... Como ella me ve con el ordenador. Que estoy con él y eso. Pues las teclas y eso hace como... Como si fuese yo así. ¿Sabes? Y... Y nada. Y luego nosotros que le hemos traído el robot Robbie. Lo que pasa es que mañana llevaré a Carrefour. Porque no baila. En fin. Y ya está. Creo que no se me ha olvidado nada más. Nosotros es que como os comentaba ayer. Que no... O sea... No somos de Papá Noel. Papá Noel lo vemos más como una fiesta americana. ¿No? Porque... Creo que América del Sur, Centroamérica... Y América del Norte es más de Papá Noel. Nosotros somos más de Reyes Magos. Entonces... Pues... Aquí... Han traído una cosita. Un... Una cosita mártida. Porque se ha portado muy bien. Y se lo merecía. Y... En Papá Noel... Pues... Le traerán algo. A ver si. En Reyes. En Reyes le traerán algo. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Y te gustan los vlogs mucho? Y luego quería llevar el carrito. Pero se le vencía. Porque pesa poco. Entonces ella se apoya todavía. No... No camina bien con él. Y le hemos tenido que poner en la cesta esta que tiene abajo. Cosas con peso para que no se le venciera. Porque se metió en unos mosqueos que no eran ni medio normales. Y Jonathan está más entretenido con los bloques que su propia hija. Porque quiero que sean altos. Hasta arriba. Pero llega Martina y me los topa. Eso los tira. Es como un niño pequeño. Y luego Martina como se los quita los bloques y ella los quiere utilizar... Pero son de papá hija. No me los tires. Lo estoy viendo, eh. La verdad es que los bloques estos son un entretenimiento para los niños, eh. Entretienen un montón. Y da mucho para la imaginación. Va a vencer esto ya. ¿Qué ha pasado? De mirar para arriba la pata. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Le das miedo. Ni de cuatro. ¡Te has equivocado! ¡Qué hardcore! Dios, adiós… Me deja el botón de la izquierda, de la pantalla. Ahí no hay dos. ¿Cámara? A tres. Voy a grabar la pantalla también y me dice que estás haciendo. ¿Cuántos triángulos hay? Ahí no se ve. Cámara, yo veo siete. Siete. ¡Bravo! Y no lo hago de prisa, ¿vale? ¡Guantar, estrés! ¡Guantar! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Siempre quise! ¡Ser un muñeco de nieve! ¡En garano! ¡Bien! ¿Tamara? ¿Qué? ¡Ven un videoblog nuevo! ¡Venga, vamos a grabar! ¡Estoy haciendo vlogmas! ¡Todos los días a las seis en mi canal! ¡Es a las siete y media! ¡No! ¡Éramos inseparables! ¡Y ahora ya no grabas! ¡No sé qué ha podido pasar! ¡Que estoy mala! ¡Vamos a hacer un vlog más nuevo! ¡Vamos a hacer un vlog más nuevo! ¡Vamos a hacer un vlog más nuevo! ¡Déjame, Tamara! ¡Vale, adiós! ¡Papá Noel nos lo ha traído mal! ¡Y ahora vamos a tener que descambiar! ¡Clarice! ¡Clarice! ¡Uy! ¡Clarice! Esto debería de hacer así ¡Pensar y atarde! ¡Pensar y atarde! ¡Gracias!